tenía por aquí lo del cesto porque quería ponerlo porque yo no me gustó tengo que decirlo, y bien la China Carrasana, que además me ha cubierto muchas veces, que quizás de las pocas personas que me cubre a mí en el diario de Cuba pues contestó, y yo le dije China no es contigo, o sea es cuestión de que la China sí, entonces yo la quiero un montón y es súper buena pero a ver, miren señores, aquí como ustedes pueden ver, por favor me comparten ahora mismo esto es un post del diario de Cuba, diario de Cuba eso es de hace 24 horas esperen un momentico disculpa, antes de este chisme que es el perro chisme antes de este perro chisme después me dicen, Liudas Habla Gana mi amor, los patrocinadores vienen primero no, muy importante tratamiento médico de venas varicosas, mis amores los mejores y los más completos te ayudan a eliminar esas venas incómodas, dolorosas que tienes en las piernas que son gorditas que son feitas así que llámalos porque unas piernas bonitas son posibles con los médicos maravillosos patriotas geniales de angiólogos angiólogosusa.com llámalos hoy al 305-676-7020 para que hagas tu cita tienen tres localizaciones tres consultas en Kendall, Hialeah y Coral Gables llámalos son los mejores y los más completos angiólogosusa.com ahora vamos con el quinto mi amor este es otro que atender con las no, es que angiólogos.com angiólogos.com la tienda comunista entonces no, voy a de eso él no va lo siento mira dice aquí lo siento lo siento no puedo ya cuando ya yo me demoro pero ya cuando yo paso la línea la pasé mira a ver aquí tenía alguien puesto dice dice a este chiquito nada más de mirarlo me altera a mí también me altera porque me altera la mentira y me altera la incoherencia y me altera la la levosía por decirlo así mira esto fue esto fue el diario de Cuba que de hecho hay momentos que diarios sacan cosas muy buenas creo que todo lo del juicio lo cubrimos con notas de diario de Cuba no estamos diciendo que en su totalidad sean malos pero diario de Cuba tiene una tendencia obviamente por lo que recibe fuerte fuerte es fuerte yo tengo que decir lo que Pablo yo lo conocí en la cumbre de las Américas y yo puedo decir que yo fui muy cariñosa con Pablo y no puedo decir que él exactamente fue así conmigo puedo decirlo en fin esos son otros temas que algún día contaré hoy no viene el caso otro chisme que algún día contaré bueno la cosa es que pone el diario de Cuba buenos días a pesar de la dictadura libertad para los procesos políticos de Cuba foto de Miami y comienza el post señor y me dicen si estoy equivocada yo que estoy viendo fantasmas si Anolema está siendo muy extremista si Leo es muy extremista o no sé dice el escritor y periodista están describiendo las fotos Carlos Manuel Álvarez y el grafitero después de Carlos Manuel Álvarez viene el grafitero Danilo Maldonado se lanzaron al terreno durante el partido entre los equipos de Cuba y Estados Unidos en el clásico de béisbol del mundial de béisbol te esperamos el mundial de Cuba bla 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 foto 1 y foto 2 de AP ok y 1 y 2 de AP me imagino que son las de la de la de Carlos Manuel y las de Danilo de sus facebook ahora mi pregunta es ¿por qué el orden? porque si tú eliges el orden todos aquí hemos posteado ¿por qué eliges el orden así? a ustedes les parece normal bueno no eligen y lo ponen además lo como así lo reafirman aquí en el en el en el el escritor Carlos Manuel y luego el grafitero Danilo Maldonado bueno el de Phantom el de Manolo no sale ese es peor porque no sale en ningún lado pero pero bueno estos dos que salieron aquí está míralo ahí míralo ahí y después Danilo tú piensas que eso es normal a mí no me parece normal de verdad que no ¿qué opinas tú Emilio? yo opino que ahí la foto del día era la de la de Danilo la foto del día era la de Danilo y tengo a es decir lo de lo de Carlos Manuel incluso a ver primero porque fue el primero en salir vaya si lo bajas fue el primero en salir y segundo es el que tiene el mensaje contundente señor mío el mensaje que rompe con la esa es la foto esa es la foto que tenía que ser la portada exacto este es el Instagram de Liu síganos también por Instagram porque por Instagram por Facebook es que Facebook es una locura pero por Instagram ponemos historia ponemos cositas síganos por Instagram también personales Liu los presos políticos gracias por el aplomo y la belleza no es correr y sacar la lengua es sacar la bandera de la justicia para recordarle a todos por qué estábamos en ese estadio y por qué decimos keep the embargo y no al diálogo porque Cuba es una dictadura libertad para los presos políticos Cuba será libre por hombres como tú Danilo te llamamos el sexto el sexto de Cuba y aquí están las fotos que Liu no siendo periodista pero ya no solo nos vale la pata de verdad que no seamos periodistas oficiales porque es una pila de gente no, sí, es la verdad de verdad ya nos vale todo porque es que no entendemos como diario de Cuba siendo un medio y lo tengo que decir y no es con la China la China yo la quiero mucho y la única que me cubre hace un gran trabajo pero diario de Cuba no, a veces hace cosas que son inauditas Liu inauditas totalmente inauditas no, tienen una ellos tú sabes que tienen una inclinación izquierdista muy violenta realmente y ganan un gran y son los que promueven a Carolina Parrero ellos tienen gran sí, ellos tienen gran ah los que tienen medio millón de dólares me parece que ya recuerdo bueno pues ellos son los que hacen programas de feminismo radical etcétera o sea ellos para mantener ese gran parece o porque lo creen realmente en fin una cosa que voy a decir aquí y esto sí es exclusivo esto es exclusivo exclusivo pero me tienen que compartir ahora mismo en este instante si no lo digo estoy como los youtubers que amenazan a la audiencia estoy como papá rapí señores pero no en serio esto lo voy a decir a mi conciencia porque además Danilo me dijo que lo podía decir el problema yo quiero decirles que Danilo nos contó todo y me dijo que él no tenía problema con contarlo públicamente que él ahora se va a enfocar porque le dijimos yo y yo que se enfocara en hacer arte que es lo que tiene que hacer que cuando estuvieron en la prisión Manuel Álvarez y la otra persona de Fantus no lo miraban a la cara no lo saludaron y después vimos a un Carlos Manuel diciendo que el sexto era su inspiración señores basta ya basta ya perdón que me haya ido por ahí pero basta ya que pero es que real como tú vas a decir tu inspiración y después te encuentras con tu inspiración en el calabozo y no la miras a los ojos exacto tú te imaginas como si yo me tiro para ahí porque ahí salió el sexto me voy a tirar yo también que duro que valiente y después me lo encuentro y no le doy un abrazo me la digo compadre usted es loco usted es mejor ah no nada no se sentaban en la celda él y el de la Fantus borracho sí estaba borracho todo el mundo pensaba borracho claro que sí salió atropele y ese no tenía ni bandera en la mano nada le dijeron a Carlos Manuel tírate tírate con una bandera con una bandera porque este no funciona él lo dice él lo admite en una entrevista porque ahora todas las entrevistas en vez de sacar esto en primera palabra en vez de entrevistar a Danilo en primera palabra que es un verdadero preso político cubano no lo entrevistan a él y él dice él lo admite que él se le ocurre él se le ocurre y él pide la bandera no tenía ni bandera pero en casos como esos tú no puedes salir con la bandera porque la bandera es confusa parece que saliste a apoyar al equipo al equipo al equipo ¿verdad mentira? claro claro pero mira como son los 40 milímetros ahora has puesto ahí un ángulo importantísimo dime amor porque uno dice ok a nivel de noticias si es noticia que se hayan tirado tres personas los tres que se tiraron son noticias a nivel de noticias la foto de la bandera de este con la bandera pues digamos es como impactante puede ser más importante que la otra que no se le ve la cara al sexto que está con el cartel para arriba pero has dicho ahí algo que es muy importante la gran noticia es un expreso político de conciencia tan importante como el sexto levantando la voz por los presos políticos cubanos señor eso es un tronco de titular perdonen perdonen que me exalten pero es una falta de respeto gracias Melio gracias Melio es una falta de respeto o es una estrategia es gigantesca o es un cinismo muy grande o es una colaboración con la seguridad del estado me basta por favor ustedes decían en el chat que cosa es pero desde luego bien no está no no ni haberte tirado Carlos Manuel detrás de ese mensaje de los presos políticos viniendo de un preso político tenías que haberte quedado sentado claro ético ético y el otro retrasado de Fantu con esa cara de asesino en serie tenías que haberte quedado sentado querido porque dice dice pinzonero ay porque salió a visibilizar déjame respirar un momento porque ya me tiré para el solar salió a visibilizar la causa de la libertad de Cuba que visibilizó salieron a molestar los americanos los americanos se molestaron ya estaban hasta aquí como diciendo Dios mío hasta cuándo esta gente van a seguir interrumpiendo por gusto porque no llevan mi mensaje y el borracho de la FANTU todo el mundo pensó que estaba borracho porque no llevaban todo el mundo todo el mundo pensó que era un borracho todo el mundo everybody entonces no me digas que fue a visibilizar la causa porque no por visibilizar no se sabía ni que existía ese hombre y aparte de eso no puso ni este statement y el otro Carlos Manuel él es bastante inteligente y conoce de símbolo conoce de periodismo él sabía perfectamente que el titular de la noche era Dalilo Mordenado preso político alza la voz por los presos políticos cubanos y lo mella lo quita lo rompe eso rompe el titular él lo sabía porque él es periodista director del esternudo de un medio de comunicación entonces no me digas que fuiste inocente y que te inspiró Dalilo para después llevar al calabozo y no saludarlo con padre ni darle la mano usted es un chiva todo en lo que es usted fin dicho muy bien muy bien alguien tiene que hacerlo mi Liu no alguien tiene que alguien tiene que decirlo no sé si alguien tiene que nos toca nos toca alguien tiene que decirlo punto ¿qué opinan ustedes señores en el chat? yo Liu sabe bueno traigo el tema porque estoy molesta remolesta remolesta porque por eso mismo sabes que no había visto eso que acabas de decir sabes esa parte no lo había visto estoy molesta tú lo sabes perfectamente que estoy molesta no a mí me costaba procesarlo entonces voy lenta porque no hemos dormido nada llevamos dos semanas muy brutales pero voy procesando sobre la marcha y tú sabes que aquí hacemos catarsis sí es periodista colega usted es periodista es más grave es más grave Liu ya es más grave o sea es mucho más tú sabes mucha más alevosía mucha maldad mucha agenda mucha agenda y fíjate si es así que buscan les invito a que miren los medios de comunicación independientes ahora mismo vayan a buscarlo a ver si hay algún titular que diga el sexto Danilo el preso político nada aparece él es muy fuerte es muy fuerte que salga un preso político del peso histórico que tiene Danilo a levantar a los presos de 11 de julio tú sabes que dice yo ese post que va a escribir se lo mandé yo a los padres de los presos políticos porque dije no me halagan a mí es así alguien tiene que decirlo señores nos toca a nosotros a los padres